¿Qué fueron los que habían hecho? Pues si vos me dijiste mucho y al final ni alcanzaron Pero está demonio La falta de amarres Estamos pinche No, pero ¿qué hay todavía? Ya hay una corda, dos cordas, tres cordas Tres cordas Todavía hay Y eso, los nueve Se acompañan Miren, estamos en el emprendimiento Los nueganos se acompañan con miel de dulce Aquí está Pero ahorita las vamos a tapar Porque Mira que esta está pegando ¿Y esta tapa de cuál es? De la masa Y aquí estamos haciendo los pastelitos Los pastelitos Que se me quemaron ¿Cómo le fue? Ah, le salió un novio Por eso dije que ya no lo va a llevar ¿Abre ahí? ¿Abre ahí? Ah, eso me gusta Tiene que ser Buen security Espere Espere Que se me queman los pastelitos Abrime el cual lado ahí Que se quemaron creo Necesita más la cacerola Más pasteles No hay nada Tráeme relleno Fíjame, me acabo Los estamos haciendo De papa con arroz Pero bien preparadito Bien rico ese arroz Y esta es mi máquina De hacer pasteles Mira Esta es mi máquina De hacer pasteles Chaf, chaf, chaf Tráeme relleno Acuérdate que me quedaron unos Sin comida Tengo que echarlo ya Al mismo tiempo Pero es de echarlo ya Porque va a quemar el aceite Sí, pero lo voy a bajar Porque el aceite está bien también Mira, soy lodo No Espérate Lo apagaste Ahí están Ahí están Ya los voy a ir a sacar Esperen ¿Cuántos años tiene esta cocina? Tiene Trece años esta cocina Porque estábamos barrigonas Cuando la compramos Me llevó el diablo Con esta cocina Caminé como cinco cuadras Nomás Vamos ¿De dónde se quise todo? Sí, sí Fue más Y anduvimos perdidas un rato Chalay Que no dábamos La dirección Allá por Apopa No, era allá No, no me acuerdo Por la chácara Solo me acuerdo Que las dos andábamos Era por la chácara Pero nos habíamos perdido Por el bulevar Este Los héroes No Venezuela No me acuerdo Ya ni dónde anduvimos Pero No dábamos tiempo Es que el puesto donde estaba No nos acordábamos El puesto Donde era Que la habíamos encargado El salto Me Nos llevó Judas Y Cariota Ajá Curate abajo Que se me va a quemar El pastel Y Este se desarmó ¿Qué es las cachitas? Ya estamos Un cuchara más chiquito Si hay uno más chiquito De estos no Pero parecido Es como ya van a estar Vaya La Cati va a llevar Hay que ver Un poquito aceite Le he puesto Porque no me gusta Que me quede El aceite Para volverlo a echar Como a recalentar Y creer Ya agarra como mal olor Entonces prefiero Irle echando poquito Y metiendo poquito pastel Para que se acabe O sea De una vez Sí No dejar ahí ¿Dónde están? Cati necesita Un plato más chiquito Mami ¿Eh? Osuela Que hay bolsa de agua La tiramos Si me daba permiso De ir ahora Con la vida A la canchita A la de aquí A la loma Con la vida A la canchita Que me invitó Una cuera Dos cuera Desde dos semanas Atrás me viene invitando Y yo siempre He ido con la cuera Una cuera Ya vamos a ver Y vamos ¿Cuánto? Vamos No importa Si con la Una cuera Dos cuera Un dólar Porque solita No sale Vamos a ponerle A ver Ya 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 Pues si Hasta que vendamos A todos estos pasteles Este no lo tejo Sabes Ricos Sabroso Pejito del mismo Un pedazo Dejo un pedazo De pastel Que mueve Si Ya te lo bota Ya los dejaron pagados Ya ya están pagados Ahora se los van a llevar Ah pero una bolsita Acá Hacen una bolsita Daya Daya Las cámaras Para que Ahí están los Las que Las salsitas Las salsitas Debe la miel No te dijo Si se la poníamos De un solo O si en la bolsa Mejora la bolsa Porque ya cuando llega Ya ha agarrado el sabor Ya no el papá ¿Hasta dónde la llevas? Daya 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 Otra vez Si me compras la bolsa Me compras esta Pero de la chiquita La mía Bien Voy a buscar Como que el día La carrera andaba yo Mira Dime bolsa No esta de aquí La compré yo Vos metes Estas negras Mira a ver Haz tú Y dos coras De pasteles Ah pasteles también Ya están 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 Que aquí Las Las Compradoras Me están Comprando mucho Pero no veo Plata Fíjate Yo creo que Es que no están Pagando Déme tres ¿Ves? Aquí está La mía Vaya arreglame Tres Coras De Ah El mismo Con las Estas clientas Viven Porque Economizando La bolsa Echámela Aquí Tres 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 ¿Cuántos Son? Son seis Ay no me va a Me dolió Que ni le mandé Hacer el ruedo La manta Y me la quemaron Cuánto Me había costado Bordar Desde Tras Tres Años Estaba Bordando La manta Sí Hombre Esta manta Mira Te cayó Limpiador No importa Que vayan Mamuso No hombre No hombre Échalo en otra Bolsa Entonces Vas a creer Que los está Destripando Vayan dos Vayan dos Dos Y son seis No Que echa lo mejor Y le echa la sal Ponla de ahí ¿De qué? Ay no Hay que los pase ella ¿Un dólar de negado? No hay que los que hayan Aquí ¿Quieres echar la pantejita? A la aquella Y la mía Y la mía La pantejita ¿No son los de los chicos? ¿Qué más te cocen? Pues sí ¿Me comieron los más calientes? Sí Estos los agarrados ¿Me comieron los más calientes? No ¿Ya no habían allá? No Ya no Díganle que estos son de pura yuca Que cuando hagamos con queso Van a ser a cora Díganle Diez Veinte Treinta ¿En qué situación está yuca? Cuarenta ¿Trae vos que la tía? Una cora Dos coras Tres coras Cuatro coras No Como ocho Ya estoy igual que la muda yo Aquí está la mierda Ya Qué rápido le dieron pasada las nuevas Porque no se vendieron No No se vendieron los últimos Los que acabamos de sacar Ajá Pero Yo sí compré Sí La Gaby compró Yo también A la Dayana le estoy dando crédito ¿Quién? No A la Dayana no le ve mucho miedo Porque va a llegar el otro año Y no voy a pagar Y así me interesa No sé ¿Cómo? Es que la Dayana Pilla Pero hasta que se acuerda Es que paga Mamita Hay que estarle cobrando Sí No Y así no Por eso es que padece de un empacho A mí no me adoptaron Porque ellos se me tuvieron una casa A mí también Y no ella también A mí también me traen una casa Y yo te dejo en la payunza Que ya no entré Y entonces Ahí solo quito un gato A mí hasta la cabecita Dejé mi tía que me vio Tenía la cabecita Y todo lo demás Trahumada Quedó la pobre Cuando había ¿Cuántos años tenía la madre ¿Cuántos años tenía la madre Cuando se quedó la Dayana? ¿15? No, no había conmigo 14 tenía Esa pobre Ella pensaba que Iban a traer los niños Allá al río En la canoa Todavía Y como el problema Es que ella Ni mientras ni quiera Le habían explicado Y el detalle Y bueno Mami Que a mí me agarró la tarde Por estar esperando a ella Que fuera a cuidar a la Gabi Porque no se quedara sola Mientras me iba al hospital Imagínate vos Por vos Nacía en la casa Y cuando ella Cuasi a mí me dejaron De la Roxana Mira Te fueron a dejar Cuando ya estaban haciendo Para que no hubiera Pero cuando tu tía Mari llegó Y con tu tía Mari llegó Y así estaba ya Así estaba ya Con la cabeza De aquella guindada Aquí ve Y yo La señora me dice Vámonos para acá ¿Qué está haciendo aquí? Y yo así ve Y yo ya Como que era el gato Aquí sale Y yo así ve Y yo me iba a acostar En la cama Y me dijo No así no Y así me acostó Toda tierra Porque si le hacía aquí Traste que me daba la nuca Ay mami Me iba de gollar A desluquear Yo creo que por eso Es que no salió muy completa Y Andela Mari vio eso De cómo venía saliendo Y el sangre ¿Quién sé? O sea Vio el sangre El sangre Ajá Donde vio mucho sangre Entonces ella se cortó Esa Mari parecía papel Fue lo primero que ella vio Ah pues y Y empezó Porque ella pensó Que yo me estaba muriendo Que mucha sangre salía Ajá Y empezó a meterme codita Las cobijas Aquí me las sentía Dobladas Veis No es que a la hora Que terminé de tener La criatura No tenía Las cobijas limpias Y la señora que me fue A cortar el ombligo De la De la daya La que Digo que llegó Y me acostó Que era partera Que fueron a buscar Porque ella la hizo Hasta brindar Esa le hubieran buscado En el hospital Para que me cortaran El ombligo Dejaron una chivola Me dejaron a mí Ah pues y entonces Dejaron la chivola Es que pobrecita Vos no No se te entendía Vos Como antes Naciste Así la lombricita Ella misma me dio No le daban El ombligo A su señora Me dio a los cobijas Aparte que me había atendido Imagínate Ay no Que tremendo ¿Será que le pasan? ¿A qué linda? Si están valientes Sí Si Se va de paso Ya Bueno gracias al señor Hemos vendido como 20 dólares 40 mil millones Ah pues si Si como 20 dólares Hemos vendido Gracias Ya casi llegamos a la meta Un paso más Ya casi Ya casi llegamos a la meta Ya cuando salgamos De esta pobreza Y por lo que estamos trabajando Ya no vamos a vender Pasteles Esto mucho cuento Mesa Cristiano Pregunta a la gente ¿Cómo son al niño? Ay Oye Bueno mi gente Nos vemos en el próximo video Esperamos Les gusten los pasteles Los nuevados Y los disfruten Se chupen Y nos vemos en el próximo video